¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Buenos días, señor Paleto. Le doy... No estás al día. Y me gustaría que estudiaras una oferta. No estoy en venta. La trama empieza a complicarse. Tengo miedo. Ya no tienes por qué tenerle miedo. Era un sociópata. Siempre lo tenía todo. Bajo control. Y está por completo bajo nuestro control. Comenzando fabricación de memoria. Próxima misión. Y toda misión comienza con la mantícora. La aventurera intrépida. ¿Habláis de Cori? Anda por ahí. Rápido, que alguien me ayude. Estas delicias de grifo deberían haber salido hace rato. ¿Esa es la mantícora? Muchachitos... Música Habláis de Cori... Gracias. Gracias.